Hola, mi nombre es Juan Guillermo Paniagua, estoy asignado al curso de Matemática Virtual. Estaré acompañándolo durante el semestre para que ustedes puedan adquirir las competencias del curso y asimilen la estructura matemática. Contarán con grandes herramientas dentro de la plataforma, actividades, documentos, que les permitirán a ustedes poder lograr su aprendizaje. Espero que sea de su agrado el curso y puedan realizar el aprendizaje adecuadamente. Bienvenidos al curso en modalidad virtual.